Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, aliados a mafias locales guatemaltecas, luchan por el control del territorio agravando la violencia que impacta al país centroamericano, además de una ruta migratoria clave. También es paso de drogas y de precursores químicos que vienen de China, India y otros países. Medios locales han reportado advertencias del cártel Jalisco para que la gente no salga mientras ponen orden. La situación de crisis para los productores, empacadores y cortadores de limón en Apatzingán ya cumple tres semanas sin que se vea pronta solución. A pesar del despliegue de 1.200 elementos militares y de la Guardia Nacional anunciado la semana pasada tras la quema de tiendas de convivencia y vehículos, las extorsiones al sector citrícola que mueven la economía de este municipio michoacano se mantienen. La tarde del domingo 3 de septiembre, alrededor de las 15 horas, los productores empezaron a recibir mensajes con advertencias de que este lunes, por tercera semana consecutiva, tampoco habría corte de limón. De enero a julio de este año, el tren ligero ha registrado 350 averías, de las cuales 346 tienen que ver con los frenos, luces, ruedas o filtraciones de agua. Como respuesta a una solicitud de información elaborada por este diario, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que las problemáticas en las unidades se deben a las obsolescencias de los sistemas y equipos que lo integran. Durante el año, las catenarias, que son los cables aéreos de alimentación que transmiten energía eléctrica a los trenes, han fallado en cuatro ocasiones, lo que ha derivado en suspensión del servicio. Usuarios piden que se dé mayor mantenimiento y atención a este transporte.